buenas a todos bien atentos hoy vamos a analizar el vídeo que me pedisteis es decir vamos a ver cómo diferenciar entre la verdadera luz cuando nos desencarnamos y la falsa luz que dirigen los reptiles como podemos ver en el primado negativo que son los reptiles los que están manejando la falsa luz atentos porque vamos a explicar todas las claves pero antes vamos a ver el primado negativo bien explicado es en el capítulo 17 de la temporada 2 de dinosaurios y precisamente lo que pasa es que hice la abuela reptil se desencarna y podéis ver como su alma sale de su cuerpo y puede ver todo desde arriba y es cuando se da cuenta de que realmente no es el cuerpo sino que es el alma la consciencia infinita que jamás puede ser destruida entonces ahí se da cuenta de cómo funciona la naturaleza de la realidad porque porque ya no está muerta murió el avatar murió el cuerpo físico encarnado en la tercera dimensión del reptil bien ahora vamos a empezar y atentos porque razón porque cuando se el alma abandona el cuerpo de icel pues qué pasa se convierte en un orbe primero que es como descodificamos con nuestros limitados cinco sentidos aquí en la tercera dimensión muchas veces a las almas como una bola de luz como un orbe y luego se dirige hacia la luz prestar atención y se ve hacia la luz blanca le dicen los reptiles es así le están guiando los reptiles no son sus almas compañeras no son sus familiares son los reptiles con la falsa luz que es la primera que ves atentos fijaros este es el detalle la luz la primera luz te ciega y es como en la realidad si tienes una luz muy potente delante de otra luz por detrás sólo ves la primera luz con lo cual los reptiles se dieron cuenta de que las almas por el proceso natural volvemos a la fuente volvemos a la luz entonces que hicieron los reptiles de la cuarta dimensión imitar la luz verdadera pero poner la luz falsa que sea la que vemos primero por eso qué pasa que cuando nosotros vemos la falsa luz lo que debemos de hacer es de alejarnos recordar que no estamos en la tercera dimensión ya cuando te desencarnas ya no es como en la tercera dimensión alante detrás arriba abajo no entonces lo que hay que hacer es alejarse de la primera luz que vemos y cuantos más nos alejemos antes empezaremos a ver el brillo de la verdadera bien ahora fijaros como hice él sigue el transcurso de la falsa luz no me toquéis no veis como le muestra el túnel los reptiles y cuando lo enfocan mirando hacia ella como le dicen ven ven hacia la luz blanca bueno venimos a guiar te le están diciendo os dais cuenta y como la tratan de convencer hasta que ella entra en trance y la convencen y al final se deja guiar atentos fijaros lo que empezó primero como rechazo no creía en ellos y decía nada venimos a guiar ti se burlaba de ellos acaba entrando en trance y de venimos a guiar te y se deja llevar no veis y se dirige hacia la falsa luz y aquí viene el mejor primado negativo recordar el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explica por eso nos pusieron ya de niños que estamos hablando de un capítulo de 1992 que a mí me pusieron de pequeño precisamente para generarme primado negativo y cuando yo descubriera la verdad y la gente tratara de explicarme la verdad de la falsa luz y la verdadera luz yo no lo aceptara esa es la gran virtud de el primado negativo entonces los productores son verdaderos profesionales de los procesos cognitivos y saben lo que hace ahora atentos porque fijaros como nos ponen la verdad nos ponen al reptil manejando la luz brilla le molesta refiere así vaya menudas instalaciones tiene bueno esto es el más allá tenemos que cuidar la imagen os fijasteis era el reptil el que tenía la falsa luz el que te llevó hasta allí entonces esto es lo que me confirmó a mí lo que estaba ocurriendo que realmente son los reptiles los que manejan la falsa luz prestar atención ahí como la estaba manejando y es el reptil el que se encarga de retirarla no es casualidad ahí está el alma se acerca y el repito se la quita primado negativo puro bien de todo esto lo que quiero que nos quedemos es principalmente en que en que tenemos que darnos cuenta de que hay una falsa luz y una verdadera luz normalmente siempre caemos en la trampa de si es positivo no es negativo si es blanco no es negro entonces si existe libre albedrío no puede asistir el destino y no tenemos que ir más allá de eso tenemos que llegar a razonamientos mucho más avanzados es decir existen ambas cosas y se aplicarán dependiendo del contexto la situación etcétera etcétera entonces existe la verdadera luz hay que volver a la fuente y los reptiles imitaron la luz verdadera para qué para así que no podamos aprender tanto entre encarnación y encarnación esto es fundamental entenderlo bien ellos no pueden parar lo inevitable es decir ellos no pueden impedir que las almas continúen aprendiendo porque el trasfondo de todo esto es que las almas vienen a aprender es decir las almas se encarnan en cualquiera de los paradigmas frecuenciales para aprender las distintas lecciones espirituales por eso por eso ellos lo único que pueden hacer es ralentizar nuestro aprendizaje exactamente igual que aquí abajo cuando estamos encarnados en la tercera dimensión ya lo veis todas las técnicas que hacen sólo es para ralentizar nuestro aprendizaje porque nuestro avance continúa a pesar de que nos envenenan el agua y nos envenenan los alimentos nos engañan con los medios de comunicación de masas no se engañan con el sistema socioeconómico corrupto ya sea en medicina en el sistema bancario etcétera etcétera que pasa que realmente aún así avanzamos somos muchísimos más los que ahora tenemos la capacidad de poder acceder a luz a energía eléctrica a calefacción a comida caliente etcétera etcétera es decir hubo un avance a pesar de que a ellos no les interesaba pero es que es así las almas vienen a aprender y antes o después aprenderán es como un río tú puedes hacerle cinco presas a un río y vas a estancar muchísima agua pero es que el río como no dejes que la presa se abra y vacía un poco el agua el río una de dos o te revienta la presa o desborda por la presa y va a continuar llegando hasta el mar es precisamente lo que hacemos las almas siempre vamos a aprender entonces lo que tratan de hacer los reptiles llevándonos a la falsa luz es que nos reencarnemos antes en otro paradigma frecuencial o aquí en la tercera dimensión por qué razón porque así no aprendemos tanto quiere decir esto que no vamos a aprender nada en absoluto quiere decir esto que no vas a estar también con tus almas compañeras y con tus seres queridos después de que los reptiles filtren digámoslo así el tiempo que tú vas a estar aprendiendo con tus almas compañeras y tus familiares fallecidos o sin fallecer que te están allí esperando igual porque somos multidimensionales entonces qué pasa que como vemos en este mismo capítulo que ahora no lo voy a mostrar hice el después puede hablar con el marido que había fallecido etcétera etcétera pero este filtro lo ponen los reptiles precisamente para eso para que no podamos aprender tanto nos encarnemos antes y no tengamos todo ese tiempo de reflexión con nuestras almas compañeras para preparar las lecciones espirituales que queremos aprender en nuestras siguientes vidas para decidir bien en qué paradigma frecuencial preferimos hacerlo o no etcétera etcétera entonces los reptiles les interesa que nos encarnemos aquí en la tercera dimensión porque aquí sacan muchísimo alimento de la baja vibración de el humano nosotros el ser humano cuando sufrimos cuando tenemos miedo cuando tenemos envidia lujuria etcétera etcétera generamos todas esas emociones de baja vibración que sirven de alimento para estos seres no sólo los reptilianos sino otros seres también que son llamados arcontes pero de diferentes tipos que al final lo que quiere decir arconte quiere decir los que dirigen los que mandan y así entonces tenemos que siempre tener en cuenta esto está en las dos la luz verdadera y la luz falsa así que mi recomendación es cuando os desencarnéis no hagáis caso de la primera luz alejaros lo máximo posible de ella y entonces al cabo de un buen rato alejando de esa luz veréis la otra luz que es la luz verdadera accederéis a la fuente y podréis aprender muchísimo más para así elegir mejor vuestra siguiente reencarnación como estas almas compañeras y vuestros seres queridos bien dicho esto no os preocupéis si quiero deciros deciros lo y dejaros lo claro no os preocupéis si vais a la primera luz los reptiles sólo van a poder ralentizar un poco vuestro aprendizaje pero nada más no vais ni a quedar estancados allí ni pueden atraparos vuestra alma permanentemente ni nada por el estilo es así va a seguir el ciclo lo que pasa es que acortando los tiempos para que no aprendas tanto y así a retrasar tu aprendizaje espiritual entonces estos son factores a tener en cuenta por eso no quiero que penséis que si vais a la primera luz vais a estar fatal y no vais a poder tener ninguna oportunidad más porque no es así así que no caigamos en el dramatismo que eso es lo que les interesa a ellos que tengamos miedo y que nos preocupemos así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y deciros que os quiero muchísimo nos vemos chao chao no 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 no